Aunque yo estoy muy lejos, un pavodón por así Te juro, mi mala vieja, que yo de usted no me olvido Una joya para mí es el sabor de tus besos Se cae el propio beso, pero no llegan al fin Y me quieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme con que me dijiste ayer Que habré una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda su vida El corazón te partida, tan solo de su poder Te pedí de otra vez, me des la llavita Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no La parte del corazón te pido la llama No soy prevencioso amor, pero por qué me lastiman Adentro llevo una espina que me rompe el corazón Así la llapa es la ilusión de toda mi vida A veces te da a pensar que vos ya se es la rogada Y luego no tiene claro, esa es la que no escucha Que ya del trabajo final el campo no es nada Para poder apujar y comprender que no miento De mis labios juramente quizá tendrás que escuchar Si no tendré que esperar, estar en esa mierda Así que yo quiero hacer una situación aquí Vamos a gritar todos un fuerte día por las Madres de Catamayo Y que aliva las Madrecitas Más fuerte que yo creo que estamos aquí Un montón de gente, yo no sé cuánto Pero esto tiene que reventarnos, ¿cierto? Vamos a verlo Nuevamente, a la cuenta de tres Que aliva las Madrecitas A la una, a las dos y a las tres Muy bien, estamos por ahí un poquito ya calientes Con la música, con los temas y un reviviente de canciones Para todas las Madrecitas Y para todo el pueblo de Catamayo Con todo el cariño del mundo de mi María Chirreal Morelia Y empezando con esta canción que dice Y suena así Pero yo quiero que la cante muy bien, ¿no es cierto? Todo lo que la sepa la cantamos bien fuerte Para todas nuestras mamacitas Muchas gracias ¿Y esto qué dice? Así ¿Dónde está? ¿Dónde está la Madrecita? La Madrecita que me levanta la mano Todas las mamitas Las mamitas y las mamacitas también Claro que sí Pero estamos un poquito, sin miedo, sin miedo Levánteme arriba, arriba Arriba, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien Para todas ustedes Estas canciones Muy lindas Y que iba la mujer de Catamayo A veces sí que llegamos por las madres Todos juntos Todos juntos vamos a ver a que es de ser tan hermoso Y que iba las Madre Con mucho cariño Bueno, vamos a ver a la mujer Y a través de la reunión De la canción de estos seres Esperamos que sea un sonado ¿Y eso que es? Y suena así ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, para que hacemos un poquito solos, vamos. Como que no escuchamos, ¿ah? Quiero que se escuche de aquí a aquí, ¿no? ¡Mujeres hundidos! ¿Eso es el poder de mi compañero? ¡Claro que sí! Vamos a hablar de los caballeros, amigos. ¿Es necesario? ¿Es necesario? ... ... ¿Es necesario? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!